Sábado Chicas pasa ahí, no me puedo quejar Sábado Llego a mi chica a bailar Sábado Pero la fiesta acabó Sábado Cuando la cuenta llegó ¡Hey, hey, hey, hey! Y otra vez en la vida, tirado en la silla del viejo café ¡Qué suerte la mía! De nuevo la vida La noche y el día Y yo sin dormir Solo en la ciudad Sábado Quiente que viene y que va Sábado Tengo un billete de mí Sábado Chica para salir Quiero un amigo encontrar Sábado Para reír y cantar Sábado Ya que no puedo dormir Sábado Quiero la noche vivir ¡Hey, hey, hey, hey! Y otra vez en la vida, tirado en la silla del viejo café ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! De nuevo la vida La noche y el día Y yo sin dormir ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! De nuevo la vida La noche y el día Y yo sin dormir Sábado ¡Me doblable! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué sué Subtitulado! ¡Coño y el día! La noche y el día ¡Qué suerte la mía! Gracias.